Albacete volverá a calzarse los patines y a disfrutar de un fin de semana a lo grande. La capital será sede por segundo año consecutivo del segundo Maratón Roller. Una prueba incluida en la Copa de España de patinaje de velocidad. También de forma paralela, Albacete acogerá el primer trofeo de promoción infantil. Un deporte base que gana adeptos. El futuro puede ser muy halagüeño de crear el tejido deportivo dentro de las escuelas y además grandes deportistas que puedan representar a Ciudad de Albacete en campeonatos regionales, nacionales y europeos. La Copa promoción dirigida a niños entre 6 y 12 años se disputará el sábado a partir de las 7 de la tarde con salida en la Avenida de España. Para la Copa de España, que arrancará a las 10 de la mañana en la Avenida de la Mancha, habrá tres distancias, 42, 22 y 10 kilómetros. Ya son más de 400 las inscripciones. Vienen corredores de San Sebastián, de Valencia, de Madrid, de Castellón, de Burgos, de Gijón, de Málaga. El segundo Maratón Roller propone un recorrido renovado en algunos tramos de carrera con varias vueltas a un circuito de 6 kilómetros y medio. Gracias. 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 Gracias.